Bueno, pues seguimos en directo con todos ustedes. Hoy estamos, bueno, pues con tres niños y la verdad es que van a ir escuchando un poco lo que ellos piensan de la Navidad. Ya lo han escuchado, ¿no? Vamos a seguir hablando, tenemos a Ariadna. Ariadna está por allí, que tiene que mirar más a la cámara. Tenemos a Gabriela, tenemos a Ariadna y tenemos a Melo. Melo quería presentar en el programa, ¿verdad? Tú me lo dijiste a mí. Ariadna, mira allí a la cámara aquella y mandale un mensaje a tu papá, a tu abuela, a quien tú quieras, dice algo. ¿Qué le dirías? ¿Ahora te da vergüenza? Mira a la cámara. ¿A la cámara? ¿Te te olvidó la última, Melo, que tenía que decir a Ariadna? No pasó tanto. ¿Venga? Sí, no. Ah, ahora le damos la opción a Melo. Estamos hablando de Dios y a mí me gustaría ya para cerrar este capítulo, ¿ustedes rezan? ¿Qué tal? Sí, yo sí. ¿Qué es lo que rezas? A ver. No, no. ¿Pero que reza un Padre nuestro, reza? Yo sí. ¿Le pides cosas a Dios? Sí, yo rezo al Padre. ¿Pides por tu Padre, por el mundo, por la paz? ¿Pides por esas cosas? ¿Sí? Sí. ¿Y quiero enlojar algo de eso? ¿Qué cosas rezas? ¿Algo que pasa? ¿O no se te ocurre nada? No, no se te ocurre nada. ¿Para dormir, nada, no? ¿Y tú, Ariadna? Yo... ¿Rezas? Sí. ¿En el colegio les enseñan a ustedes a rezar? En el religión. ¿Eh? En el religión. No, en el religión no se enseñan... nos dicen simplemente... no nos dicen nada de eso. Nos dicen, por ejemplo, nos cuentan, por ejemplo, la creación, el nacimiento de Jesús, María... Sí. Pero eso en todos los casos tiene que ir tú a catequesis. Bien. La catequesis es para después hacer la primera comunión. La primera comunión. Y tú la vas a hacer, ¿no? La vas a hacer. Y si te da la gana, pues, hasta la segunda, la tercera, la tercera, la tercera, la tercera... Te van a vestir de marinero, ya te lo digo yo. Sí. Se van a hacer todas las que te den la gana. Sí, te vas a vestir de marinero. Que dicen, no. O sea, ¿a vestir de marinero? ¡Claro! ¡No! Los hombres no se visten de marinero. ¿Qué lindo? Se visten con... Con una... ¿De traje? No, igual que en la... Más o menos como en una boda, se visten en una comunión. Con un traje. Sí. Excepto las chicas que no llevan velo en una comunión no se llevan bolo. Las chicas llevan un vestido blanco. Sí. Y los chicos un traje negro que tiene una camisa blanca. ¿Lo puedo poner en tuya? ¿A qué con quién estás hablando? Con mi madre. ¿De qué con tu madre? Yo no la digo. Tú me la digo. Ahí, ahí, ahí. Hay que apuntar por otro lado porque... Mira, Liana, yo estoy apuntando ahora mismo, pero se sabe que tu madre está por ahí. Tu madre está por ahí. Por ahí. ¿Tu madre está por ahí? No, tu madre no está para atrás. Está para allá. Está para adelante. Pero es que mira, si tú apuntas para ahí, te sale hacia ahí. Y si apuntas hacia ahí, te sale hacia ahí. Así que ahí está. Ahí. Ahí. Venga, 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 mirenme. Vamos a hablar de ciertas cosas que tengan que ver con lo que hace este programa también, la salud. Claro. ¿Qué es la salud para ustedes? A ver, ¿qué es lo que ocurre? Para mí se lo ocurre. O me vale incluso que es la enfermedad y luego pasamos a la salud. ¿Enfermedad? ¿Y los gatos? ¿Eh? ¿Y los gatos? Los gatos. Los gatos no. A mí no hablaremos de animales. Todos gatos ni de una. ¿Qué es lo que pasa? A mí. No se habla de gatitos. No se habla de gatitos. Ni los ha visto gatos, ni de cloros de mascotas, ni de sol, ni de luna. ¿Vale? Ni de tu perro. Ni de los perros. No se habla de macolos. Ni de tu perro. Eso es bueno. Bueno, me da igual. ¿Te da igual? Bueno, tú no. La última vez hablamos de ustedes, o sea, en el colegio, ustedes saben inglés perfectamente. Porque enseñan antes inglés que español. Así que... Antes inglés que español. Sí, yo siempre me apunté desde el terreno infantil, pero ahí no nos enseñan español. Nos enseñan inglés y después en cuarto de primaria es cuando aprenden el español. Y es fácil el inglés, ¿no? Una vez que es pequeño no lo aprendes. Es fácil, ¿no? Sí, pero es que... Necesita su tiempo. A ver, necesita su tiempo. Necesita su tiempo. Pero la gente bilingüe que aprendió tarde, como a los 20 años, dice que es más difícil porque si aprendes antes de los 13, como que eres niño y entiendes mejor. Yo te lo puedo asegurar yo. Además, tiene un nombre. Tiene un nombre. Es como difícil de aprender música, por ejemplo. Llamaba música y a mí me pasa con el inglés. Yo tengo una dificultad para aprender inglés. Pero como voy poco a Inglaterra con esto del Brasil. ¿Ustedes saben lo que es el Brasil? ¿El Brasil? Está bonito. ¿El Brasil? ¿El qué? El Brasil. No. ¿El qué? El Brasil. Da igual. Yo no aprecio nada. ¿Y Resiliencia? ¿Resiliencia se acuerda de alguien lo que era? ¿Resiliencia? ¡Oh, no! Yo lo leí, pero no me acuerdo. Resiliencia. Es cuando alguien... Bueno, que lo explico menos. Yo lo leí, pero no lo acuerdo. ¿Ustedes me da una enfermedad? ¿Qué dice? No. Un sitio. No es una persona. No es un sitio. No es un sitio. Una persona. Es un estado mental. Es un estado mental. Un estado mental. Tela, ¿eh? Mira que yo lo leí, no lo acuerdo. Pero sí. A ver. ¿No ves el coeficiente de inteligencia que tienes? Daniela, tú ya estabas y te lo sabes. Yo que lo busco, pero es que en vez de... Es que no recordarse melo. En vez de acordarse melo, porque lo leyó, no se ocurre. Pero lo leyó, lo leyó. ¿No? Ya advierto, ya advierto, les advierto que es una palabra nueva, que es difícil, que no se utiliza, se utiliza muy poco. Cada día se utiliza ahora más. Pero bueno. Pero es un estado mental. Una persona, a través de la resiliencia, es resiliente cuando una persona aprende de las cosas que le han podido ocurrir y se hace más fuerte. ¿Ok? Más o menos. Como que no se hace más fuerte. Y si miras el diccionario, es como si cogiéramos una cosa, la deformamos y se vuelve otra vez a su estado normal. ¿Vale? ¿Por más de ahí a las capitales? Espera. ¿Está bien? Venga. Ella quiere las capitales porque ahí se sabe. A ver, ya no hay las capitales. ¿No? ¿Y tú por qué se ha ido de las capitales tanto? Me lo enseñó el padre. ¿Antonio? ¿Tu padre te enseñó? ¿Sabes jugar al ajedrez? Sí. Yo te he jugado con el ajedrez y la... ¿Tu padre le dedicaba? Sí, yo juego con el ajedrez y él lo hace a su manera. No, tú me dijiste, pero te acuerdas que cuando jugué te gané. ¿No te has jugado al ajedrez? Pues deberías aprender... Porque te enseñé... Porque el ajedrez... Pero también me enseña mi padre porque yo tengo el ajedrez y el otro juego, dos en uno. Pasa palabra. El ajedrez es un... Podríamos decir que es un deporte incluso, pero el ajedrez... El ajedrez... El ajedrez efectivamente te enseña... Pues, como se sabe de estrategia, es un... Es una cosa que hay que aprender, ¿eh? Para el ajedrez, ya sabes. Y no es difícil, ¿eh? Y tú, como inteligente que eres... ¿Juegas bien al ajedrez? Sí. Yo le voy a decir un... Yo un día te voy a ir a ir a la partida. ¿Sabes el mar de pastor? ¿A cualquiera te lo estoy diciendo? Lo más sencillo, el mar de pastor. Porque tienes un secreto. El reloj... El mar de pastor. Es el mar de pastor, te lo enseñó tu padre, seguro. ¿Eh? No. Sí, sí. Yo le puedo decir un secreto a lo que nos están viendo. Claro, pero mira la cámara aquella. Ah, ¿cuál es esa? Esta es tu cámara. Que a lo mejor te siguen en la vida real. ¿Qué? A ver. A lo mejor te siguen en la vida real esas jugadas. Ah. Sí. ¿Qué jugadas? Y a lo mejor las de otro juego. Pues vamos a hacer... Y si te digo un país y no te lo sabe, quedas mal. Da igual. Porque si se lo sabe en otro tiempo. Eso es ser resiliente. O sea, no preocuparnos. Si no sabemos una cosa, la aprenderemos para la próxima vez saberla. Dime la capital de Moscú. Pero la capital de Moscú. Moscú es la capital de otro país. De Rusia. Muy bien, ¿eh? Adriana. Mira la cámara aquella, Adriana, que no te van a ver la cara nunca, mi niña. Allí. Eso. La capital de Inglaterra. La capital de qué? Inglaterra. Londres. La de Brasil, no te la sabes. Sí, Brasil. ¿Eh? Es que te digo en el nombre, mira, sí. Bueno, pues ya está. En Brasil con IA. Capital de México. Con IA. Y de Ciudad de México. Ciudad de México. Bueno, pues esta nota la vas a saber. Estad no te la vas a saber. Capital de España. No, madre. Madre. Eso se lo sabe todo el mundo. ¿Y la de Estados Unidos? Washington. Ay. ¿Sabes qué? Con la capital de Estados Unidos pasa mucho. La gente se cree que es Nueva York. Es verdad. ¿Verdad? Sí, la verdad es. ¿Verdad? ¿Verdad? Ay, Dios, Dios. Ninguno de ustedes ha ido a Nueva York, ¿verdad? Mi amor es que sí. Mi madre, mi madre y mi padre han ido juntos. ¿Cierto? ¿A qué han ido tu padre? De Congreso. ¿A qué? De Congreso. ¿A un Congreso? ¿Y qué es eso de Congreso? Yo pensé que era por negocios. Para aprender más de... Es prácticamente... De su profesión. Sí. De la arqueología. Sí. Una cosa. ¿Qué estudia la arqueología? Alergia. ¿Y qué es una alergia? Si sabes, yo ya me voy. Sí. Yo sé lo que es una alergia. ¿Qué es una alergia? Yo tengo alergia. A los ácaros y a las nueces. Yo, por ejemplo, que... Cuando tú... Cuando... Es una reacción que tiene el cuerpo. Sí, una reacción. Exagerada. La reacción exagerada. Cuando tú... Cuando te has hecho un alergia y eres alergia... No es todo. O no puedes estar con eso. Te sale en Perú. No puedes estar con eso. Espera. Espera. ¿Qué significa una capital? La capital de Perú. Lima. Muy bien. Más capitales. ¿Y por qué te sabes eso? Porque me acuerdo de que ven aquí por la última vez. Y no. ¿Y cuál es la vez anterior? ¿Y cuál es la vez anterior? ¿Quién le gusta ir aquí a los restaurantes a comer? ¡Uh! Yo. No. Nombran es... A mí me lo pueden nombrar. Vamos a ir a nombrar uno, pero se pagan los demás, pues no va a dar igual. Si no, que pongan dinero aquí. Que no me daría bien. El nombre del restaurante... De un restaurante que más le gusten a ustedes, ¿vale? Para ir después, las personas que lo están escuchando... Oye, pues vamos a ir. Me tienen que decir un restaurante y qué es lo que hacen bueno en ese restaurante. ¿Quién empieza? Ay, yo quiero... Yo... Yo... Mira a la cámara porque es que no te va a ver... ¿Tu padre no te va a ver tu cara? Yo tengo tres favores. No, uno. Uno. A la cámara que ya. Uno, que si no... Venga, dice, di. Señoras y señores, les recomiendo... No, pero primero, primero. ¿Y yo? Yo, yo, yo. Venga, Melo. Hola, señor... Hay que restaurante elegir y te gusta. Señoras y señoras. ¿Señoras y señoras? No, he dicho señores y señoras, Ariadna. Muy bien. Y yo les recomiendo ir a un restaurante llamado El Buen Comer en Tomás Morales. Y... Oye, ahí tiene buenos menús, ¿eh? Es verdad. Es verdad. Y además de precio bastante normalito. Bueno, pues el de Voy Comer cuando vayas al próximo día dice, te nombré la televisión, no me cobres. Sí. A ver, dí tú uno. Es que yo todavía sí. Menú medio. Bueno, si quieres, ahí sí nos notamos. Puede ser una cosa. Que lo diga primero, Ariadna. Vale. Puede ser una cosa. Sí, sí, aquí estamos. Del restaurante. Lo que quieras. De ahí, si pide estas chichas en el medio, son pequeñas. Pero si las piden normal, son grandes. ¿Sueles ir con tu papá y con tu mamá? Sí. Sí, antes solía ir siempre, cuando el segundo iba de vez en cuando para, porque a veces mi padre no le da tiempo, no almuerza en el colegio, en su colegio. Va a llevar al colegio. Y entonces, a veces no, 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 que no almuerzan los profesores, sino siempre entre los niños. Vale. Y entonces aprovechamos, cuando me recoge, va algo en comer, entonces yo aprovecho y me pido algo también para mí. Sí, fue rico. Y yo siempre, como íbamos ahí en esos momentos, siempre me daban meniniendo. Pero una vez fui sin eso y me dieron unos gigantes, bueno, no gigantes, perdón. No, 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 no. ¿Y el que me gusten? Oye, ¿eso de que ponen gatos y cosas de eso? ¿Eso no lo queremos? ¿El gato así? No, decía ponen gatos, yo qué sé. Ay, gatos, a ti gustan los gatos, ¿ves? Ahora enlazamos a los gatos. ¿Gatos? No, 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 fuera, fuera gatos. Fuera, gatos y perros y perros, todo, todo. Los animales, o sea, los animales, es algo que hay que hablar de ellos porque hay que cuidarlos. ¿Tú no tienes animales? Pero. Pero ya, ¿tienes un perro? Bueno, yo no, mi abuela y después tengo más o menos una mini granja en la cañina. Perros y gatos. A ver, ¿te tienes dos gatitos? Dos gatotes. Niña, un gato. Dóngatela y te ata la Rebeca. Bueno, ¿uno es un gatote? ¿Uno es una Rebeca? ¿Niuno quiere hacer un gatote? Mira para la cámara. ¿Uno es un gatote? ¿Es verdad o es? Bueno, entonces, ¿y tú tienes, Gabriel, animales, no? Yo no. ¿Y entre la familia? Ah, sí, que ya tenía dos tortugas. Tenía dos tortugas. Lo que a mis tortugas se les iba abriendo el caparazón y las llevamos a cocodilopas. Y ahora tuvieron hijos. ¡Ay! Seguro que te acuerdas de ti, Irán. Cuando vaya a Irán. ¿Ya empezaron a querer ser? ¿Ya lo que estén en casa o qué? Me dijeron que están así. ¿Está enorme? Seguro que es cuando, que tienes que ir para decir, para que te saluden. Porque yo seguro que te acuerdas de ti. Fui hace poco. Yo fui hace poco. Pues debería volver. En las vacaciones de Irán. Seguro que te acuerdas de mí, te tienen en el. En la patata. No, en la patata. En el. En la cibla. Mira, en el corazón. En la patata. O cantamos una canción. El inglés va a... No, pero es una canción, 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 canción. Yo prefiero una canción. No, yo prefiero una canción. Venga, acá tengo una canción. Venga, acá tengo una canción. Y ya nos queda poco tiempo, ¿eh? ¿Cuál? Venga, una canción. Cada uno mirando a su cámara para que tragan directo. Ariadna, tú aquella cámara mirando. ¿Oíste? Ahí está mirando. Y tú aquella. A la misma que yo, Ariadna. Mira. No estoy mirando yo. Esta. Esta. ¿Qué canción van a cantar? Venga, sorprendernos. Ambos. Los tres a la vez. Los tres a la vez. La canción. Tengo que hacer una piña para coincidir. Piña no, tú debate. Debate. Vamos a ver. Di cada uno el primer video con la canción que nos gusta y después levantamos la mano en el que quiera y si alguien repite una canción, gano. Venga. A mí me da igual. Entonces, Ariadna, tú que cante la de una piña que me la sepa yo porque si es de coro yo no voy a coro. Y no la pensaba, y además ya se hicimos una canción. Al coro que va a ser que también es... Lo que yo me voy a hacer es la canción que viene. Bien. No, yo se lo dije a ella. A ver, ¿qué canción van a cantar? A Ariadna, a mí me da igual. A ti te da igual o quieres ver. Ariadna está pensando. No, yo sé por qué. Pues por qué le voy a decir. ¿Tú cuál quieres? ¿Yo? Que no sea esa. No, claro. Eso sabemos. Esa empresa y no la puedo decir ninguna, así que déjame que... A mí tengo que preguntar. Yo hay un deseo. Divina. Divina contigo. De Bombay. Dímela. Solo si es contigo de Bombay. Sí. Ah, vale. Yo sé que se ve. Venga, vamos que se nos acaba el tiempo. Espera que yo se le ocurra uno. Mitsu. No, mi forma de ser un millano. Mi forma de ser un millano es el grupo de Pepper Free, no solo con el grupo. Yo no. Es un grupo de Disney. Channel. Channel. Sí, ya se vuelve. Venga, entonces la saben los tres. ¿Cuál? Porque hay dos homestrones. Venga, cante alguna que canta en el coro aquí. Venga, alguna que canta en el coro aquí. Uf, la canción tiene un recurso, la denominada la de... Vale. Venga, la de Navidad, la de Navidad, venga. Venga. Venga, vale, venga. Si quieres, hazlo tú. Si quieres, hazlo tú. Vale, yo no la voy a hacer. ¿Vas a cantar? Yo sí la voy a cantar. Venga, sí. Venga, vamos, mirando a cabo una su cámara. Venga, y empiecen ya. Vamos, vengamelo. Empiecen. Venga, la de Navidad, la de Navidad, la de Navidad. ¡Venga, la de Navidad! 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 Venga, la de Navidad! ¡Venga, la de Navidad! ¡Venga, la de Navidad! ¡Suscríbete al canal! 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 Recomendación por favor, encarecidamente a los tres, para que las personas que fumen, los papás que fumen, se planteen dejar de fumar. ¿Qué le dirías? Con tolerancia, cada uno que haga lo que quiera. Nosotros tenemos que decir a las personas que por favor no fumen, porque está el fumador pasivo y los niños no deben de asumir ese humo. Y vamos a verlo, a esta cámara, diles por favor o lo que quieras a las personas que fuman. Por favor, no fumen y más ahora mismo si no está viendo alguna embarazada también se lo ruego, porque entonces si nace un niño pequeño y ustedes fuman mientras está embarazada, el niño puede morir o estar con una enfermedad muy grave igual que usted. Bueno, macho, genial. Has estado prendado. Y una señora está embarazada, tiene que ser responsable, no debe de fumar, pero embarazada, todo el bebé que tiene en su barriguita está en peligro. Está en peligro porque además saldrá prematuro, puede salir con enfermedades asmáticas, con problemas cardíacos. Muy importante eso. No debes fumar nunca, ¿verdad? Ariadna, ahora te lo vas a pensar o vas a decir algo alergóloga. Vas a estudiar alergología. El tabaco es malo para la salud. A esta cámara, di algo del tabaco. A ver, ¿quién te recomienda? ¿El tabaco? Ah, no, hay una cosa sobre esto. No pueden fumar porque el tabaco tiene más de 3.000 sustancias. ¿Señora? Sí. Y pueden morir por fumar porque es malo para la salud. Efectivamente, tiene muchísimas sustancias. Se ha dicho 3.000 y yo no he dicho 3.000 o 2.000 o muchísimas. Más, más, más. Son todas nocivas y contiene alquitrán, contiene nicotina que es muy adictiva y además produce cáncer de forma directa. Y ahora te queda a ti decir alguna recomendación pediatra a esa cámara. Que sobre todo las madres o los padres que tienen hijos que no fumen porque si el padre fuma es más probable que cuando el niño sea mayor fume también. Es verdad, porque crea la adicción posiblemente, ¿no? De forma hereditaria. Bueno, tenemos que ir. Ha sido un placer. Y una cosa. Quiero que vengan más veces. Vamos a venir más veces y los invito. Sí. Una cosa de fumar. Ya tenemos que ir, ¿eh? Que tampoco se los recomiendo porque, por ejemplo, van a la playa, lo tiran en la arena y entonces un animal se lo come. De hecho, la policía en unos países... Y es una guarrada, ¿verdad? Y en las canteras no se puede fumar. Y mira lo que hacen. En un país, ya en varios países, de hecho, cuando se tiran, te dan una multa y también una mini papelera para los tabacos y una cosa. Vale, lo tenemos que ir. Venga. Gracias por venir, niños. Gracias, Gabriela. Gracias, Ariadna. Y gracias, Melo. Hasta la próxima. Bueno, iremos a la radio también, ¿verdad? En breve, así que... Mañana. Mañana. Así que la invitaremos nuevamente. Señores, nos vamos. Ha sido un placer estar con estos niños en fecha donde ellos... Bueno, en la fiesta de ellos, los Reyes Magos. Que tengan ustedes muchos reyes. Gracias por ver cada 4TV y hasta la próxima. Sean felices. Adiós. Muchos. EscufPN brillante. Siempre. Queda. Son. schweren. Chicos. Ha sido un placer. Queda. 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 ¡Gracias!